¡Ay, mira qué bonito! ¡Me regalaron! Hija Mira, papi, lo que me regalaron Oh, papá, eso está muy bonito ¡Ay, claro, claro! Y grandioso ¡Ay, sí! Hija, papá, yo tengo una queja de ti ¿Una queja de mí? De tu hija que se porta tan bien Yo soy una mujer muy educada Me pongo bien todo el día Para que mi padre no hable mal de mi padre Bueno, la gente anda diciendo por ahí Que tú estás en un grupo de humoristas Y, o sea, de esa gente que hacen chistica Y hacen reír ¡Ay, qué haces! A donde hay mucha gente Y de tantas cosas que se dicen Están diciendo que la gente se ríe del tipo detrás Sí, o sea, o sea, que se estás viendo el líquido de ahí te va así ¡Ay, falta! ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 Gracias.